Vamos a empezar, porque hoy la gente viene a bailar. ¿Quiere dedicar este tema especialmente para el bimbo? Y el tercero. ¡Hasta cero! Cumbia, 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 cumbia. ¡Los bellos del imperio! ¡Empezamos! ¡Los niños! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Ven la calle! ¡Bapa al trozo! ¡Sorpatitos Marcos! ¡Y la pre개na nena así! ¡Vamos a bailar! ¡Los niños de la calle! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Para Chordo! ¡Manos y Namor! ¡Lapandra nos salga salsa! ¡Vamos a bailar! ¡Un cumbia, cumbia! ¡Fantoche! ¡Fargalitos 221! ¡El famoso sonri! ¡Para el lego chivo! ¡San Paulitos y las tempras! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Adi Diablos Forever! ¡Y jugando en Santa María Instituta! ¡Para el solo! ¡Para el chucho Macharqui! ¡Piño Padre Chino! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Para la banda de salida, caballeros! ¡Parquito Zurado! ¡Carteluso! ¡Piño Perdida Ederna! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Para el saludo para el pollo! ¡Y la banda de salida! ¡San! ¡La famosa angelita! ¡Brennita Iri! ¡La viña que baila bonito! ¡Alza Bonitlan! ¡Vamos a la vida! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Así comenzamos! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Chavitos Hace! ¡Para Monti Negra! ¡Para Riz! ¡Para el Buda Martín! ¡Estamos a George! ¡Me muero de ser! ¡Me muero de ser! ¡De frío de la noche! ¡Me muero de ser! ¡De frío de la noche! ¡Que será de ellos! ¡Venga Gálter y Samoyanet! ¡Y tu rata desde Fiaja Puebla! ¡Esta noche contigo! ¡También por un pan! ¡Cumbia! ¡Para el Puebla Martín! ¡Vamos a los niños! ¡Malditos Dor! ¡Para el Berra Huachi! ¡Para el Buda el Tío! ¡Hasta el cielo! ¡Para el famoso Zoroso! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Los niños! ¡Soy lo cuantan sello en la banda de Acacisco! ¡Para el Puebla Martín! ¡Para el Puebla Martín! ¡Pica! ¡Para el Puebla Martín! ¡Para el Puebla Martín! ¡Adiós Diki! ¡Niños de la noche! ¡Pobres! ¡El Puebla Martín! ¡Para el Puebla Martín! ¡Los chavacos 13! ¡Siempre contigo! ¡Pobres! ¡Pobres! ¡Pobres los niños de la calle! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Venga el Zoroso! ¡Para el Puebla Martín! ¡Para el Puebla Martín! ¡Eleya! ¡Para el Puebla Martín! ¡Venga el Zoroso! ¡Para el Niño del Olvido! ¡Esta noche patroceros de corazón! ¡Vamos a la vida! ¡Ajá! ¡De acá gente salimos a Zoya y llegamos! ¡Los guiteros de acá gente! ¡Siempre te apoyamos! ¡Para José Pachón! ¡Para el Pacheco Chillo! ¡Hace 36 de la animadí! ¡Para Rancos! ¡Para Rancos! ¡Para Rancos! ¡Bienvenido a Cácero Chicharrón! ¡Para Rancos! ¡De Pexada! ¡Fantoche! ¡Así se llama! ¡Ay! ¡Cum-cum-cum-cum! ¡Ay! ¡Soy fuerte y feliz! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Para los orales unidos! ¡Francitos! ¡Y los ángeles de Sanofonia! ¡El tema nuevo de Llorando por un Amor! ¡El grupo de Estonia! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Los niños! ¡Cumbia! ¡De la calle! ¡Mailen saludo para niños de El Olvido! ¡Mailen! ¡Mailen! ¡Para perros! ¡Pobres! ¡Poves venenos a colas! ¡El Juanito! ¡Los chiquitos de ser! ¡Y tu hermano te amo sos! ¡El grupo de Estonia! ¡Venga Sabah! ¡La conquista sonidera TV! ¡Fantoche! Para el sonido divas Elegidos aferrados Chocabonodados Para equipo en la pistaza El gatillo bachita Bachitete El personal San Vicente El barrio del Calvario Fantoche Ajá Fantoche Así se llama Van Salva Yogi Marivella Vino del Cor Hasta el cielo Doxer Y la hermosa Cane Los reyes del imperio Lleve el caricia Fantoche de corazón Fantoche Ajá Jocorrojo El famoso George Para el difundo Chepa Para Cholo Y los donos sin amor Fantoche No, 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 no Reyes del éxito Los reyes del éxito De Sabate Pobres Chicos y señores El famoso Tirta Van Sal Alpillo Y la famosa Muela Dime contigo Fantoche Se va Los niños de la calle Porque decir guerrero Es decir Fantoche Los niños de la calle Fantoche Fantoche Fantoche